Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos sean a un chismecito más. Hoy es viernes para cerrar la semana con un buen chisme. La neta les traigo... A ver, el día de hoy les traigo también una historia muy buena, muy buena, con mucho drama. Mira, yo cuando vi el título, que yo, si tú me quieres mandar tu historia, por aquí va a estar apareciendo el correo electrónico donde me la puedes mandar. Lo único que yo te pido es que le pongas un título y me la escribas y punto. Cuando yo leo los títulos de las historias, yo digo, ¡ah! Esta historia se ve buena. Como ya leíste en el título del video, mi amigo me quitó a mi novio y yo le quité a su papá. O sea, el papá y el amigo. No, es que tienes que quedarte a escuchar esta historia porque neta, 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 está de telenovela. Yo digo que si alguna productora quiere esta historia, invítenme, yo soy la protagonista. Y si no, pues bueno, ni modo. Antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en el que te puedes unir. Aquí al lado va a estar apareciendo el código QR y si no, la parte de abajo te dejo el link. También recuerda que está ya, ¿cuántos días? Dos, tres días de la pre-venta. Nos queda nada más para las playeras de la merch de Ami Rey. Tú las puedes conseguir. Recuerda que tenemos cuatro modelos y aquí te voy a dejar el Instagram donde puedes mandar un mensajito. Ya en unos días empezamos a hacer los envíos. Yo les voy avisando, la gente que ya lo compró, muchas gracias. Ahora sí, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, activaste la campanita y compraste tu playerita. Ahora vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Esta historia comienza en la preparatoria. Ahí te va, hermana. Yo desde que estaba en secundaria, yo tenía un novio. Entonces ese novio y yo nos fuimos a la prepa juntos y para ese momento ya llevamos como tres años más o menos que estábamos saliendo. Afortunadamente a mi novio y a mí nos tocó estar en el mismo salón, en la preparatoria. A mi novio le vamos a poner Armando. Armando el cucaracho. Hasta rima, perdón a los Armandos. Este, bueno, pues nos tocó juntos en el mismo salón. Y hermana, éramos la pareja, la parejita más envidiada de toda la prepa. ¿Por qué? Porque pues te digo, ya llevamos tiempo. Y aparte, él era súper caballeroso conmigo, súper atento, detallista. Y pues toda la gente decía, ¡ay, la parejita perfecta! Ahí en la preparatoria conocimos, mi novio y yo, a un chico que le vamos a poner David. A David lo conocimos ahí en la preparatoria y nos hicimos, bueno, inseparables, hermana. Mi novio, Armando, David y yo, los tres, éramos neta uña, mugre y germen. O sea, neta, siempre estábamos juntos los trabajos de la escuela, salíamos juntos a comer, a cenar, a fiestas, a todos lados nos la pasábamos juntos. Y así fue durante toda la preparatoria. Total, hermana, terminamos la preparatoria y para esto pues ya toca la universidad. Pues resulta que mi novio y David se fueron juntos a estudiar la misma carrera. Ellos iban a estudiar Derecho y se fueron juntos a la misma universidad. Aquí es cuando las cosas empezaron a cambiar por esta separación. Porque, te digo, ellos se fueron a estudiar Derecho y yo me metí a otra universidad a estudiar Arquitectura. Entonces, ya llevábamos seis años de relación, seis años de novios. Y pues como que nunca nos habíamos separado tanto, o sea, no separado de terminar la relación, sino como distanciarnos. Además, la universidad de ellos estaba en otro estado. Entonces, ellos se fueron a vivir juntos. Y bueno, hermana, al principio todo estaba bien. O sea, ellos se fueron a vivir a un departamento, te digo, juntos, porque estudiaban juntos. Y al principio todo estaba bien. De hecho, mi novio Armando me mandaba fotos, hacíamos videollamada todos los días, nos veíamos los fines de semana. Entonces, no había ningún problema. Como que al principio nos estábamos acomodando. Y aunque te digo, sí era un poco dolorosa la separación que estábamos teniendo. Pues intentábamos estar lo más unidos posibles. Me contestaba bien. O sea, todo estaba muy bien hasta, o sea, en el principio. Ay, hermana, pues con el tiempo las cosas empezaron a ponerse muy feas y todo empezó a cambiar. Mira, te voy a decir, este, mi novio ya empezaba a no responderme los mensajes, a no responderme las llamadas, a no querer platicar conmigo. Nos veíamos los fines de semana, él iba a mi casa, ya no iba a visitarme. Entonces, era como, pues no sabía qué estaba pasando. Y cuando había oportunidad de platicar, yo le decía como, oye, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás cambiando? ¿Qué está pasando? Y él me decía, no, 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 nada. Es que, pues la universidad y aparte acabo de conseguir un trabajo de medio tiempo para poder, pues, ganar dinero y pagar la renta del departamento. Lo cual a mí me pareció demasiado raro porque al principio, cuando ellos se fueron a vivir juntos, a mí me dijeron que ese departamento en el que estaban viviendo mi novio y David era, ese departamento era del papá de David, que se los había prestado. Pero, ojo, nunca me dijo que rentado, me dijo que se los había prestado. Entonces, yo dije, bueno, no sé, a lo mejor él quiere trabajar para ahorrar, para ganar un dinero ex. No lo sé, hermana. La verdad es que yo trataba como de justificar su comportamiento y pensar que todo estaba bien en la relación. Además, él me había mencionado, mi novio me contó, que el papá de David, pues, era un señor que tenía mucho, mucho dinero. Tenía hoteles, departamentos y justamente ellos, bueno, también tenía restaurantes. Y justo ese departamento estaba en uno de los hoteles que el señor tenía. Entonces, mira, hermana, si te pones a pensar, necesidad no había de trabajar porque, pues, o sea, para la renta porque no les cobraban renta. Al poco tiempo, David, mi amigo, que es el que vivía con mi novio, también empezó a portarse bien raro, hermana. Porque yo al principio, cuando mi novio no me contestaba, yo le mandaba mensajes a David, mi amigo, y le decía, oye, ¿todo bien con mi novio? Ay, sí, es que está haciendo esto. Ay, no sé, o sea, siempre como que me contestaba. Empezó a no contestarme, me bloqueó de sus estados, me contestaba súper cortante. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo pensé? Obviamente, es que ellos estaban metiendo chicas al departamento o mi novio me estaba engañando y David lo estaba cubriendo para yo no enterarme. Eso fue, obviamente, lo primero que se me vino a la cabeza. Hermana, pues, te digo que ya no iba a verme mi novio los fines de semana. Aparte, yo trabajaba. Entonces, para esto David me había contado que iban a organizar una fiesta en el departamento donde ellos vivían. Y me dijo, ay, ¿no quieres venir? Me dijo David. Y como él sabía que yo no iba a poder ir porque trabajaba los fines de semana, él supuso que no iba a ir. Por eso me invitó. ¿Qué pasó? Que dije, mira, voy a pedir permiso en el trabajo para poder caerles de sorpresa y así sorprender a mi novio con la que me está engañando. Porque, ojo de loca, nunca se equivoca. Hermana, es que ponte a pensar en toda esta situación. No sé si te ha pasado, no sé si te pasó. Y si no te ha pasado, piensa. O sea, ponte en mi lugar. ¿Tú qué hubieras pensado? Obviamente está con alguien más, está portando cortante. El amigo también lo está cubriendo. Algo está pasando. Y seguramente me está engañando. ¿Cuál era la intención de llegar al departamento de sorpresa? Cacharlo con alguien más. Pues se llega el fin de semana de la dichosa fiesta que organizaron. Y yo, sin decir nada, les callé al departamento. Como estaba abierta la puerta, porque pues era una fiesta, me metí sin avisar, no les avisé absolutamente nada. Y ahí estaba un grupito de chavos que eran compañeros de la universidad de estos chicos, de mi novio y de David. Cuando entro, ellos fueron los primeros que me vieron, los compañeros. Se me quedaron viendo, hermana. Pálidos. O sea, estaban sorprendidos, como si se les hubiera parecido la llorona. Haz de cuenta. Se me quedaron viendo así, pálidos. Y yo, oigan, ¿alguien sabe dónde está mi novio? Porque ellos sabían que yo era su novia. Porque pues fotos, redes y demás, ¿no? Y me dicen, eh, creo que se fue a acostar ya, se fue a dormir. ¿Por qué no vienes mañana y lo buscas? Y yo, yo les dije, ¿cómo? O sea, obviamente esa reacción para mí fue, está con alguien más. Que me meto, hermana. Abro la puerta del cuarto para ver si él estaba acostado, descansando o si estaba con otra. Y efectivamente me estaba engañando. Pero no con otra, sino con David, nuestro amigo. Cuando abro la puerta me los encuentro, ya sabes en qué situación. Hermana, yo estaba, que no podía creer lo que estaba viendo. Todo mundo sabía que ellos tenían una relación, excepto yo. Cuando veo, yo me quedo en shock. En ese momento se quita de lo que estaba haciendo mi novio. Y dice, no, 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 espérame, espérame, no te vayas. No es lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? ¿Cómo que no es lo que parece? Fíjate, hermana, cuando tú cachas a los infieles, no sabes qué cosa más molesta. Si tú eres infiel y te cachan, no hagas este comentario tan... No lo hagas. No, no es lo que parece. No es lo que crees. No es lo que ves. Entonces, ¿qué? Estoy alucinando. ¿Qué, mijo? Ya, mija. No, hermana. Hermana, neta, no hagan eso porque es lo más enfadoso, lo más feo del mundo. Ay, no, hermana, pues yo estaba en shock. Yo me estaba volviendo loca, obviamente, porque pues ahora entendía todo. Yo me salí corriendo y en los pasillos del hotel me encontro... Porque te digo que ahí vivían, en un depa del hotel. En los pasillos me encuentro al señor Miguel, papá de David. Yo llorando, hecho el mar de lágrimas, se me acerca el señor y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Vi que saliste del departamento de mi hijo, no sé qué. Y yo, hermana, no tenía el valor para contarle lo que había visto, ¿sabes? Yo no tenía el valor de contarle que... Porque, pues, no sé, no podía contarle que mi novio me había engañado con su hijo. Yo le dije, ah, sí, estaba en el departamento de su hijo. Lo que pasa es que con el que vive, pues, es mi novio. Y lo caché con otra chica, me estaba engañando. No le dije que con su hijo. Y ya empezamos a platicar y, pues, ya sabes, ¿no? Los señores siempre te dan una reflexión, una plática reflectiva que todos los señores te dan. Entonces me empezó a decir, mira, que estás muy, muy bonita, muy joven. Tú tienes toda una vida por delante, bla, bla, bla. En ese momento que yo empecé a platicar con el señor Miguel, papá de David, la verdad es que sentí una conexión muy chida con él. Muy, 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 muy bonita con él. Ay, hermana, pues así quedó. Yo me fui y me regresé a mi casa. Y el fin de semana fueron a verme mi novio Armando y David, a pedirme perdón, a explicarme las cosas y yo los perdoné. Durante esa semana yo ya hablaba, porque le pasé mi número de teléfono al señor Miguel, papá de David, y empezamos a platicar y ya toda esa semana yo ya había tenido contacto con el señor. Agárrate, hermana, porque aquí se viene algo interesante. Yo los perdoné, pero yo seguí mi relación. O sea, yo seguí mi relación con Armando, con mi novio. Porque me dijeron que pues que nada más había sido esa vez, que nada que ver, no sé qué, y yo lo perdoné tontamente, la verdad. Cuando yo decido perdonarlo, pues yo ya no estaba tranquila de que ellos siguieran viviendo juntos, porque pues obviamente, ajá, pues yo sentía que, no sé, que a lo mejor iba a pasar otra cosa. Para esto, un fin de semana va a visitarme David, sin mi novio. Y me dice, ¿sabes qué? Vengo a hablarte con la verdad. Yo estoy enamorado de Armando. Armando está enamorado de mí y no nos vamos a dejar. Hermana, me empezó a decir que seguían teniendo sus encuentros amorosos. Me enseñó un video donde estaban teniendo sus cosas. Y un video también, donde, fíjate nomás, donde mi novio le decía, yo si quiero estar contigo, nada más déjame terminar la carrera para poder terminarla a ella, o sea, a mí. Porque, ¿qué crees, hermana? Yo le estaba pagando la universidad a mi novio. Hermana, pues obviamente, mira, como él me dijo que estaba trabajando para pagar la renta, que obviamente no pagaba, que él no le alcanzaba para la universidad, entonces yo me ofrecía pagarle las colegiaturas de la universidad. Yo la verdad me sentí muy mal cuando me dijo eso. Y también en ese video decía, David le decía a mi novio, le decía, no, 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 ya déjala, si es por el dinero no te preocupes, yo le voy a sacar más dinero a mi papá, yo te pago la universidad, si quieres terminando la universidad nos vamos a otro país, yo me encargo de todos los gastos, pero ya déjala. Y no suficiente con eso, empezó a decir que, te digo, que le iba a sacar dinero, porque aparte, en el hotel donde vivían ellos, David recibía el dinero de ese hotel, o sea, todo lo que se generaba de ese hotel, él lo recibía. Entonces, él dijo que le iba a decir a su papá que, ay, que entró menos gente, que hay menos ingresos, porque a él le tocaba todo el dinero, y para que él se quedara con más. Y además el papá, o sea, el señor Miguel, le daba una fuerte cantidad mensual a David. O sea, de dinero, tenían mucho dinero, hermana, mucho, entonces, pues él le dijo que se sea a cargo de mi novio, pero que me dejara. Como David era hijo único, y su mamá había fallecido, como que yo siento que el señor Miguel, su papá, sentía como esa obligación de darle todo a manos llenas a su único hijo. Hermana, ay, no, es que cada vez se pone mejor esta historia. Cuando me dijo eso, yo me enojé muchísimo. Me enojé, obviamente, demasiado. En ese momento, David se regresó al departamento ya con mi novio, en ese momento. Y yo me enojé, y le hablé al señor Miguel, y le conté ahora sí todo. Le dije, ¿se acuerda? El día que me encontró llorando, que le dije que mi novio me había engañado con una chava, pues no es cierto. Me estaba engañando con su propio hijo, ¿y qué cree? Que su hijo le quiere robar dinero, se lo le quiere quitar, bla, 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 bla. En ese momento el señor pasó por mí y fuimos a enfrentarlos, a confrontar a los dos. Él a su hijo y yo a mi novio. Porque mi novio me seguía diciendo que me quería y no sé qué, cuando seguía teniendo una relación con David. Hermana, yo David te lo juro que me dolió también porque él era mi mejor amigo desde la prepa. Entonces me dolió bastante que me haya quitado a mi novio. No, pues llegamos el señor Miguel y yo a confrontarlos entre regaños, gritos y pleitos. Yo me salí llorando, me salí corriendo de ahí porque yo ya no aguantaba más la situación. Pues hermana, de ahí nos fuimos el señor Miguel y yo, nos me subí a su carro, nos fuimos. Yo estaba muy, muy mal porque ya ahora sí tenía que asimilar que por fin se había terminado mi relación con Armando. Porque te digo, yo lo perdoné pensando que las cosas iban a funcionar y que había sido un error. Tal vez que la convivencia, no lo sé, no lo sé. Entonces yo me puse muy mal, no quería llegar así a mi casa. Entonces ya era noche y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en un hotel. Llegamos al hotel, él pidió una habitación para él y me pidió una habitación a mí súper respetuoso. Nunca intentó nada. Yo le marqué a mis papás, les conté todo lo que había pasado. Les conté que el señor me había rentado una habitación y que me iba a quedar. Como mis papás lo conocían, el señor porque pues era conocido. Me dijeron que no había problema, pero que con mucho cuidado. Y pues bueno, toda la noche yo me la pasé muy mal. Pero pues tenía que asimilar todo lo que estaba pasando. ¿Qué crees, hermana? Pues que de aquí para el real. Te digo, ya hablábamos mucho. El señor Miguel y yo platicábamos bastante y me invitó de vacaciones. Nos fuimos una semana de vacaciones a la playa. Fueron las vacaciones más increíbles de mi vida. Me la pasé muy bien. Y aunque él era más grande que yo, obviamente, pero yo empecé a verlo con otros ojos. No sé, me empecé como que a enamorar del señor Miguel. Sí, hermana. A ver, él tenía más o menos como 40 años, pero la verdad se veía de 30 porque era un señor que se cuidaba mucho, hacía mucho ejercicio y pues estaba guapo. La verdad tenía lo suyo. Entonces, pues se conservaba muy bien el señor. Total, el último día de vacaciones me invitó a cenar y ahí me confesó que pues la verdad yo le parecía muy linda y que le gustaba mucho. Yo no me resistí que lo agarro y que me lo empiezo a besar. Él me correspondió y en ese momento se me declaró formalmente y comenzamos una relación. No, y se me declaró muy bonito en la orilla del mar y todo. O sea, fue algo muy, 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 muy bonito. Regresando de vacaciones, vio mi teléfono y tenía miles de llamadas perdidas de mi exnovio Armando y mi examigo David. ¿Qué pasó? Pues que resulta que el señor Miguel le canceló todas las tarjetas, se le prohibió darle un solo peso de lo que él recibía del hotel y me estaban hablando a mí para, porque como el señor no contestaba, pues me estaban hablando a mí para que ahora mi novio Miguel, es que ya, ya era mi novio, hermana, pues preguntarle que qué había pasado, que por qué le había cancelado la tarjeta. Al día siguiente se hizo una comida familiar en mi casa y yo invité al señor Miguel, bueno, ya no le voy a decir el señor, ya le voy a decir mi pareja, mi novio. Mira, hermana, te digo, bueno, él tenía 38 en ese momento, yo tenía 21 más o menos, entonces, 21, 22. Entonces, yo dije, es el momento para presentarlo con mi familia, lo llevé y lo presenté formalmente como mi pareja. Aunque mi familia, mis papás no estuvieron tan de acuerdo al principio porque, pues era más grande que yo, me dijeron, pues si eso te hace feliz y hablaron con él de que, pues hay que respetarla y no sé qué, pues lo aceptaron. ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Hermana! Pues ándale que estábamos en plena comida familiar y ¿quién crees que llega? Pues que llegan los dos estos, mi exnovio y mi ex amigo, el Armando y el David, llegaron a hacer un escándalo porque fueron a buscar a Miguel y, pues como no lo encontraron, dijeron, va a estar en casa de ella. Fueron a mi casa, empezaron a hacer un escándalo, mi novio Miguel se molestó muchísimo y les dijo, a ver, a ver, a ver, le bajan, no vengan a hacer un escándalo aquí en una casa ajena y menos en un día tan importante. Y en ese momento, en frente de su propio hijo David y de mi exnovio Armando, que saca un anillo y que me pide matrimonio en frente de mi familia, no, 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 una cosa que yo... O sea, un día ya éramos novios y en los días ya me iba a casar, yo estaba, por supuesto, que le dije que sí. Obviamente, mi exnovio Abraham y David, el hijo de mi esposo, pues obviamente se enojaron, no me bajaban, ya saben, de las cuatro letras, P, U, interesada y no sé qué, a mí no me importó. La verdad, a mí no me importó, ellos estaban molestos porque se les había quitado el dinero que mi esposo les daba y, pues, ellos estaban muy molestos porque les quitaron ese sueldito que les daban para poder vivir como ellos estaban viviendo. Mi esposo les dijo, mira, ¿sabes qué? Si no se van del departamento, los voy a correr yo, así que búsquense dónde vivir. Pero ellos se fueron. De esto ya pasaron cinco años, hermana. Mi esposo Miguel, yo no terminé la carrera, pero mi esposo Miguel me ayudó a abrir un restaurante, yo tengo un restaurante propio y además él me dijo, ese restaurante es para ti, tu dinero, lo que tú ganas es para ti y mis negocios y todo lo que yo tengo es para los dos. Hermana, pues, actualmente, te digo, pues, yo me casé con Miguel, tenemos un hijo de dos años, somos una familia feliz, viajamos mucho, vamos de vacaciones, los tres estamos súper a gusto, somos una familia súper sólida y súper bonita. Por otro lado, no creas que mi esposo fue mal padre, la verdad es que al final terminó dejándoles, bueno, dejándole a su hijo David, mi ex amigo, el hotel donde vivían, le dijo, te voy a dejar ese hotel y un restaurante para que tú los administres y vivas de eso. Pero él decidió cortar lazo totalmente con su papá porque no le parecía y no le pareció cómo se portó con él. Y yo, pues, era lo mínimo, ¿no? Digo, como papá y todo lo que estaba haciendo mal, le quería robar dinero y todo y, pues, mentirle y, pues, obviamente, él se tocó el corazón y les dijo, mira, ten el hotel, ten el restaurante, administrarlos y de ahí vive. Por su lado, mi ex novio Armando y David, no, pues, ya no hablamos. Hasta lo que sé por redes sociales es que siguen juntos y la verdad es que le agradezco a Dios que me haya pasado eso, que me hayan traicionado, porque si no hubiera sido así, hermana, yo no estuviera tan feliz casada con mi esposo, el papá de mi ex amigo David. Me enamoré de una mujer estando yo ya casada. Imagínate, no, es que, no, 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 es que tú te imaginas, no, no, es que no te imaginas.